¿Qué tal amigos de Alerta de Robas? Nos encontramos aquí en la iglesia San Alejo. Aquí han habido un sinnúmero de robos dentro de la iglesia. Increíble, pero las llamadas han sido reiterativas. Están robando tanto antes como al entrar a la iglesia. Así es, aquí ahora ya la gente ha perdido la fe, pues mi hermano. Ya no es como antes, que la gente tenía sus valores, sus principios. Pero ahora prácticamente todo está, digamos, formando una especie de maldad y todas esas cosas. O sea, ya los valores ya se perdieron. Inclusive hasta los padres mismos ya no les hablan de los de Dios. Ya ellos viven como sus animalitos, cosas que han pasado, que han violado. No sé si está bien que hable eso, pero en realidad es así. Entonces ya la gente va perdiendo esa creencia. Ahorita más la gente se está tirando al evangelio porque es una doctrina que ha bajado del cielo. Y ellos son los que están ahorita. Una pregunta. Un pillo que ingresa a una iglesia, ¿no tiene valores? Digamos, es una persona que va supuestamente a rezar, pero sale lo mismo. Con jolmetra, así mismo sale. Y de paso, si ve algo mal parqueado, se lo va llevando. No, ya la gente no respeta a la iglesia porque no toma virtudes que hay que ser en la iglesia. Las iglesias deben de ser completamente santas. Yo una vez me metí ahí, me metí, porque una señora me hincó el ojo, hasta me hincó. ¿A quién la iglesia? Sí, yo me metí adentro. Si no fuera por la iglesia, me pegaba. Es que hay gente que es sinvergüenza. No respetan, no ven que no vienen a hablar bien con Dios. Uno necesita de una iglesia. ¿Por qué uno necesita de la iglesia? Porque en la iglesia hay fachada de Espíritu Santo. Entonces uno necesita esa convicción, esa algarabía como de los ángeles que sí hay. Antes sí había bastante respeto en las iglesias. Ahora ya veo que ya no hay, la gente no respeta ya las iglesias. Quienes vienen a ponerse en contacto con Dios, a dar oraciones aquí dentro de la iglesia, se ven abocados a que aquí tampoco se respete lo que es este lugar, considerado pues un lugar de reflexión, un lugar de oración. Aquí hay sujetos que lamentablemente ingresan. Cuando las personas están distraídas, están concentradas, inmediatamente se llevan las cosas. Ya han habido pedidos de parte de los moradores para que se venga a cuidar la iglesia. Lamentablemente esta situación se sigue dando, a pesar de que la policía ha hecho algunos operativos para detener a estos mozalbetes que vienen a estar aquí dentro de la iglesia, haciendo de las suyas. Pero es que ya la gente ya no entiende, ¿cómo la vamos a entender? Ni lo pongamos de cabeza, del costado de nada, no vamos a entender. Como usted ve todo eso se había, todo eso por los estantes, todo por allá. Solita es donde ellos le dan la gana. Y ahorita porque están los ciudadanos municipales que no botan la basura ahí. Ni el grande, ni al viejo, ni a nada, todo lo mismo les da. Si viene una, va pasando, lo van abarrajando. No, no, ni la salud es hoy en el día, ni la saludan. Propiamente ni, a veces ni su propia familia lo saludan a uno. Lo tratan mal a los viejos y todas esas cosas. El viejo tiene que ser respetado. Respetado. Respetado, de todo lugar y en todo sentido. ¿Cómo le puedo decir ya en el colegio no enseñan? No enseñan lo que es el respeto, el saludo. En la escuela, al subir una escalera, hasta al coger un pañuelo para tornarse la nariz, no hay nada de eso. Antes había el libro de Carreño, ¿se acuerdan? Por supuesto que me acuerdo. Libro de Carreño. ¿Cómo enseñaba? Qué bien, hasta coger el tenor, escuchar y todo. Porque ahorita cada quien hace la carne, toma un fresco, come otra cosa, pum, por allá. Hay que respetar también la calle, como están los señores de ahí del servicio, ahí están cuidando porque en ese lado ahí se botaban bastante basura. Hay mucha gente, esto es todo, los días, cada rato son las personas esas que duermen ahí, que los hacheran y todo eso. Pero es la iglesia y todavía ahí se ponen a fumar. Claro, pero no respetan, pues ya es cosa de que por más que uno se les dice, no hacen caso, porque aquí lo único que se va, poniéndose a decir algo, no se mete en problema también. Usted sabe bien, porque uno para aquí no se puede mover. Entonces uno al día se mete en problema a decirles algo a ellos, porque como ellos son, según ellos son malos, uno tiene que hacerte ahí. Se les dice, pero no hacen caso. No fumen ahí, pero no hacen caso. Pero por lo menos de la iglesia deberían, por lo menos de la iglesia. El respeto aquí ya la gente ya ha perdido el respeto por la iglesia, por todo, ha perdido por todo, ya no tienen nada que hacer con ellos, con las cosas de la religión, de Dios, nada así, ellos ya no respetan nada ya. ¿Qué les sucede que por la causa de esa, digamos así, en cierta forma, la maldita droga que los consume, se les come el cerebro? Ahora no hay respeto, oiga, a nosotros no respetaban, pero más pasan los tiempos, a nosotros los ignoran. ¿A las personas de la tercera edad? Claro. Ha perdido los valores, ya ha perdido los valores, ya no hay respeto, ya han perdido todos los valores. La enseñanza no es como antes, era la enseñanza. ¿Cómo era antes la enseñanza? Uh, la enseñanza. Urbanidad cívica, urbanidad cívica y tantas cosas con... No, ya no es. Gracias, José Delgado. Gracias por haber tenido... Gracias a los padres, solo con la mirada nomás, al cuarto íbamos, ahora no, ahora a los hijos hay que respetarles a los padres, no, eso no es a ti. Ya no puedo cruzar, ya no puedo cruzar. Ustedes no... Un dólar en precio de promoción. Estamos entregando el producto que ustedes han sido, a los padres familiares, señora Maricada. Gracias, cuida, señor. Decirto para todos. Ya no han perdido los valores, ya, inclusive ya, porque ahora no ve, antes había una costumbre de que los muchachos se les enseñaba a trabajar desde pequeños. Ahora, con esa nueva ley que hubo, que los niños ya no pueden trabajar, imagínense. Antes uno aprendía a trabajar desde muchachos, cuando era niño ya se metió en un taller, en una carpintería, en muchas cosas. En cambio... Andábamos neando y aprendiendo. Aprendiendo, claro. Y con el tiempo ya se hacía un maestro y tenía algo que ganar con sus tiempos. Ahora no, pues los primeros que no pueden entrar a trabajar, no pueden aprender nada, y los primeros que andan es vagando a la calle, aprendiendo malas costumbres y malas cosas. Aprenden mal ejemplos, se meten en problemas y comienzan es a fumar. Se consiguen, se rodean con malos amigos, con muchachos que ya son muñeces más adelantados, en maldad, en vicio. Entonces ahí se dañan a los muchachos. Pero es que, oiga, aquí ya no se puede, así seamos padres. Yo también tengo hijos, así seamos padres, no podemos decir nada, porque ahorita con esa movida de que... Si uno le dice algo a los muchachos, a los niños, lo denuncian al no sé qué, eso es como de... A la dinapén. A la dinapén, que lo van a denunciar por maltrato físico, que no sé qué y no sé cuánto. Entonces uno ya no les puede decir nada, pues. Entonces ellos hacen lo que les da la gana. No es como en antes, que a uno... A mí mi padre me cogía, me ponía una pata en el pescuezo, me alzaba una pata y me daba el látigo duro y yo, si acaso... ¿Le pisó alguna? Claro, mi madre, mi madre es la que está ahí. Ella me pisaba ahí, pero sin embargo aún así, uno no se corrigió. Pero imagínense ahora que no se los corrigió, no se les puede hacer ni golpearse ni hacerle nada. Porque ¿de qué sirve que en los hogares, dentro del hogar, se les dé buena costumbre si le aprenden más las cosas en la calle? Ahora hay una cosa, ¿no? El caballero, el caballero, tiene limpio su puesto de trabajo, inclusive, pero un muchacho, ¿qué va a querer hacer? Bueno, hace, pues ellos no, no, se vergüenzan, le da vergüenza a ellos a coger una escoba. Claro, le da vergüenza a ellos a utilizar la escoba, a hacer las cosas, a limpiar, entonces ellos no hacen nada de eso. No depende a veces de los chicos, sino que depende de nosotros los padres que no sabemos criar. Si supiéramos criar, no tuviéramos tanta gente así como estamos. Ahí está la raíz del problema que estamos atravesando. Así es, mi querido José Delgado. Tanta delincuencia que hay ahorita, los chicos ya no estudian, andan en droga, andan perdidos en los robos. Hoy de mañana me robaron mi celular, ahí saliendo del mercado. En el tiempo mío, por ejemplo, en el tiempo mío, los padres no nos dejaban salir así nomás. Hoy en el día les dan esa libertad y todo eso, no saben con quién se van ni con quién andan. Con quién se juntan, nada, don José Delgado. Ya la juventud está dañada totalmente. Anteriormente le decían, tienes que estar a tal hora y a esa hora. Así es. Los padres iban a dejar y a recoger a los hijos. Ahora no. En la fiesta, ahí sentado mi papá, mi mamá, estaban ahí en la fiesta sentado. Ahora ya no, ya lo dejan a uno salir a la hora que uno viene, si llega a la casa, si no llega también. Se enoja si se le dice algo. Son hasta altaneros que les pegan a los padres. No vea habido casos que hasta los matan a los padres, don José Delgado. Hemos perdido valores. Bastante, bastante. Ya no valen los valores, no hay autoestima, no hay nada. Todo comienza por casa. Aprendamos a educar a nuestros hijos para que no haya tanta delincuencia, tanto ladronismo que hay. Depende de nosotros los padres. Imagínense, ahora han sabido robar afuera de la iglesia. Aprovechan a las personas que... A las ofrendas roban, don José Delgado. Se llevan hasta con todo y con todo y candado. Sacan y se llevan con todo. Saben lo que es robarle a Dios. Eso es algo terrible, es pecado de Dios eso. Es horrible lo que estamos viviendo, don José Delgado. Es horrible, no sabemos qué hacer con nuestro país ya. No se puede andar, mucha delincuencia, mucho robo, muchos crímenes. No se puede salir, no se puede ir de paseo con la familia, nada, don José Delgado, porque enseguida a uno lo hieren, lo matan. No tiene cultura, no tiene educación, no ha tenido nunca su educación. Estamos perdidos aquí ya en esta ciudad. Siendo buenos padres, dándoles consejos. Ya los tiempos ya no están como antes. Que han permitido la droga, todo eso ahí. Ese es el problema. La droga. Pelados de 14 años, 13 años ya andan perdidos por las calles. En todos lados, en todos los sectores. ¿Se acuerda usted de la época en que los padres nos corrieron? No, mis padres casi no me daban mucho látigo, ni palo. Sí, sí me daban cuando era necesario, pero uno hacía las cosas bien, buenas. ¿No otro día? ¿Sí? ¿Estaba de perdonarse? Claro. Chuta, y ahorita uno anda caminando y uno tiene que ir dándose cuenta que lo pueden hasta robar. Había respeto, ahora ya la educación primaria se ha perdido. Ya no existe, ya ahorita todo el mundo le atropea al mayor y hasta los menores. Ya lo insultan, ya no tiene respeto. ¿Lo vejan, no? ¿A una persona ya mayor lo ve? Lo vean, ya no tiran. Aquí mismo en el país, ya 31 años, ya está viejo, ya no puede trabajar, ya lo suspenden. Después los muchachos ya, pues ya ellos ven el espejo de lo que están haciendo. Entonces ahí ya comienza también que ya los viejos ya no les valen, ya no respetan, ya no valen para nada. Y así es, pues antes los viejitos eran bien queridos. Pues aquí en este país, pero en otros países los viejitos son bien estimados. ¿Una persona se lastima de la tercera edad que lo traten así? Claro, pues claro, es lógico, porque todavía uno puede trabajar, uno todavía tiene ánimo de trabajar y así lo motivan y aquí antes lo bajan después de motivación. Ese es el caso que pasa en este país. ¿Se ha sentido ofendido alguna vez también usted, caballero? Claro, algunas veces me han tratado mal por corregir lo bueno, aquí incluso la basura. ¿Le ha dicho, respeten, respeten, soy una persona adulta? Así es, yo ya tengo mi edad, ya debe respetarme. No, ya esto no vale nada, que por aquí, que por allá, entonces ese es el sistema que va. ¿Y duele? Porque me imagino que usted le ha dado todo, le da... Lógico, porque en esta bahía como hemos puesto la disciplina, hemos puesto la educación para que la gente trate de esa manera y la ciudad estimarla. En esa forma que hemos trabajado todo el todo, hace 32 años. ¿Ya nos respetan? Ya no, ya nos respetan la vejez, ya lo estamos así como Carlos, como ahorita carne propia, mire cómo está ahorita usted trabajando para eso, para que el mundo se dé cuenta que aquí se trata mal al adulto mayor. Aquí está un guardia, no lo respetan, lamentablemente, compadre Cholón. Caballero. Señor guardia. Allá está. Allá, se metió por allá, se metió por allá. Él es el patrón. Se metió por allá el dueño del pabellón. ¿Pero quién es? Coca se llama. Coca, famoso Coca. El famoso Coca. Trabajando como un varón, de siempre, para llevar el pan todos los días a la calle, porque más que nada. O sea, la honra del hombre es el trabajo y los buenos modales, claro que sí. ¿Qué pasa con otros jóvenes que no quieren trabajar, todos quieren fácil? Bueno, es que, no sé, ese es el problema de cada quien que no quiere aceptar la realidad de la vida, que es el trabajo, ¿no es cierto? Y vivir en paz con Dios y con los hombres, ¿no es así? Claro, entonces, pues, a uno le enseñan a valorar a los demás y a valorarse a uno mismo, ¿sí o no? Entonces, de eso aprende uno para la generación venidera. Pero estos jóvenes de ahora no, no tienen nada de cerebro, solamente, pues, la crítica y, bueno, la burla y eso no. Y el hombre siempre, de pequeño, tiene que ser real y honesto. Que, por ejemplo, yo, este es lo mío. Y yo voy pasando yo con mi carreta, le digo, permiso, me miran y se quedan ahí. No sé si es que quieren que a uno se les arrodille o algo así. O si no están allá con las piernas, hay buen cruzado, hay unos permisos. Y no, tranquilo. No, pues, yo no ando haciéndole mal a nadie, sino trabajando. ¿Son muchachos jóvenes? Claro, muchachos de 15, 20, hacia arriba. Y hay personas mayores también que no, que no dejan trabajar, sino que más bien obstaculizan el paso y la burla, la cháchara y todas las venas. No, si usted es una persona mayor tiene que darle consejo a los que vienen atrás suyos, ¿sí o qué? Participan también de la burla, de la chá. Claro, de la burla, la cháchara y los sobrenombres y tantas vainas. ¿Para qué? Para que uno que es mayor le diga algo y ellos como son jóvenes los quieren pegar a uno y todo. No, no, no es así. Cada quien merece su respeto. Por eso vienen los problemas. Porque uno también es de carne y hueso y uno también le corre la sangre o qué. ¿Entrevejiste lo vale que nos estamos grabando? ¿Que te da pena? No, no, no. ¿No puedes hablar con usted delgado? ¿Qué pasa, pues? ¡Chamo! ¡Chamo te da pena! ¡Ay! O sea, delgado, salgarlo, placer. Gina, Gina mero, placer. Bueno, qué bueno ver que los chicos están trabajando. Todos, todos estamos aquí laburando, laburando, gracias a Dios. Bueno, aquí. Aquí se trabaja, papi, aquí se trabaja bien. Aquí no se está robando, aquí se trabaja como es. Jóvenes que buscan un futuro. Exactamente, aquí queremos trabajar. Ve, sonamos la campana de Caterba. ¡Eso! ¡Salud a todos! Ve, lo importante es que estamos trabajando, estamos laburando. Pero sin embargo, por otro lado, hay jóvenes que lamentablemente... Ah, eso sí es verdad, usted sabe, que esos nunca faltan en el camino, siempre andan por ahí. Que hay una foto, ven, tómate la foto, ven, para tomarte la foto, ven, 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 para que tomarte la foto, para que quede de acuerdo. Pues las leyes, las coguetean a los pelados, que si uno le jala las orejas, los meten presos. Antes a uno le daban palos, le jalaban las patillas, las orejas, los profesores le daban reglazos, todo, y nadie se ha muerto. Pero ahora es diferente, por eso usted ve tanto drogadictos, tanta delincuencia, todas esas cuestiones, porque ya no hay moral de parte de los hijos. La buena costumbre que nos enseñaron a nuestros padres antiguos, ya no hay, ya todo es diferente, ve marroneo, perreo, ve tantas cosas, drogas, en vez de decirle al papá, papá, habla viejo, habla veterano. La nueva juventud a los padres, habla veterano, habla vieja, habla tecla, ya no hay respeto mamita, abuelita, ya no hay eso, y eso ya murió. Viejo estoy psicoseado, ¿cómo? Viejo estoy psicoseado. ¿Así ahora hablan? ¿Así habla la juventud? Los juventud de ahora dicen así, psicoseado. ¿Pero de qué están psicoseados? Pregúntele a ellos. ¿De qué están psicoseados? De su forma de vivir, de ellos mismos, porque a nosotros nadie nos ha pasado eso. ¿Le ha tocado pararle el carro también a usted? Claro, a mis hijos yo sí, yo soy estricto en eso, pero no se puede ser sombra de los hijos. Usted no puede estar pegado, porque usted tiene que trabajar, laborar, o si no, ¿de dónde viene la papa? La jodida es la cuestión. Mire la delincuencia cómo estamos. Está. Ahorita la pandemia mató, pero las barras están matando más, y daños colaterales que por matarme a mí, maten a esos pobres inocentes. Así es ahora. Esa es la raíz de todos los males. De todos los males, eso mismo. Estamos mal. ¿Le ha tocado pararle el carro también a... Todavía no tengo hijos grandes, yo. Pero a los... ¿Le da su... Claro, hay que instruirlo bien para que en las grandes no se descarguen los muchachos. Pablo, diré, sí, pues si te pegaron con esos cabestros ahí que pegaban al ganado. Claro, anteriormente le daban ahí con ortiga. Ortiga, pues te le daban ortiga con una piel y agua helada, desnudito, y lo botaban ahí. ¿Le dieron con ortiga? Claro. ¿Por qué le daban ortigazo? Con no hacer caso. Si pica esa ortiga. Claro, pues no ves que me quedo chiquito. 24 horas te paso. 24 horas te paso. Yo sí les meto palo, pues. Es que de esa manera, pues hay que castigarlos, pues como nos castigaban nuestras madres antes. ¿Cómo los castigaban? Antes nos metían palos, pues. ¿A ustedes le dieron? Claro, a mí sí me castigaban con palos. Hasta en la escuela nos daban palos cuando no llevábamos las tareas. Pero ahora no, pues. Te dan otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Por eso es que el niño no aprende, pues. ¿Y usted a sus hijos cómo los ha criado? ¿Con la nueva modalidad o a la antigua? A la antigua. Por eso ellos son... Gracias a Dios mis hijos son correctos. ¿Así? Sin problema. ¿Le han enseñado, le han dado buena cosa? Así es. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Saben cómo me criaron mis padres. ¿Usted le ha corregido a quién? Así es. Gracias a Dios. ¿Le tocó darle duro? Tocó. Ellos saben que cuando les doy, les doy. Me toca darle, le toca darle. A uno le quieren pegar ellos. No hay que permitirles eso. Hasta porque juegan se ponen bravos. Imaginen. Hasta porque juegan se ponen bravos. Insulta. Claro, se ponen bravos. No quieren que le quiten el celular, nada. A esta señora de aquí, a la señora que vende cola, le dicen... Veterana, tía, todo. Y ella por vender su agüita se deja nomás decir las cosas. Empujando mi carreta todos los días para llevar el pan. A él le dicen el coco rico. ¿Cómo le dicen? Coco rico. ¿Por qué le han puesto así? Porque vende un coco y es rico. Ahora los padres lo dejan a los muchachos con ese celular y ellos se van a trabajar o se van a hacer otras cosas. Los pelados ya no hacen caso. Así es. ¿Usted sí corrige? ¿Lo ha tocado? Yo he corrido a mí hasta los 18 horas. Ya es grande. Él con ese pendito celular ya no es nada. ¿Le entraba a palo cuando estaba? Hasta los 18 años yo le pegué a mi hijo. ¿Le sirvió eso? Sí. Hasta la vez me respeta, pero entre el rato, como usted sabe, los muchachos ya quieren su libertad.